Muy buenos días amigos que tal como están aquí saludándolos nuevamente ya que se nos ocurrió visitar este museo por primera vez y la verdad está impresionante para los que quieran visitarlo puede buscar el museo de aviones en internet que está entre las 46 y 12 Avenue Street de Nueva York La verdad pues impresionante amigos este es un avión supersónico que la verdad es recomendable para muchos que les gusta conocer pasear la verdad a mi me gusta todo esto verdad son recuerdos que se quedan en la vida porque creo que pasamos una vez o dos veces por el mismo lugar Y nos hace con el tiempo pues largo porque caminamos verdad así que recomendable para todos ustedes que quieran ir con la familia el ticket vale 36 dólares lo puede comprar por pagar con tarjeta de crédito débito o cash Es impresionante amigos porque es un barco de guerra Estuvo en función en el 43 40 43 al 45 de la segunda guerra mundial y hay mucho amigo por conocer la verdad pues son cosas que Y uno va conociendo y tuvimos la oportunidad de subirnos hasta la copa y conocer Y lo estrecho que es adentro y todo lo que Cómo se movían cómo se comunicaban con radares y todo eso amigos la verdad pues se queda uno impresionante Por todo esto de la ingeniería estadounidense verdad así que Recordemos que la mayor parte son ensambladas en Estados Unidos pero fabricadas en otros países Amigos un gusto poder compartir con todos ustedes Este recorrido que espero que un día usted lo visite Y que cumpla ese sueño de conocer muchas cosas que hay en Nueva York La verdad que yo de poquito en poquito lo he estado conociendo Es bastante Que se encuentra por el Cops River a la orilla del río Es bonito amigos porque está en un área flotante verdad que cuando uno va por el piso Pues se cree que uno va en tierra firme pero no amigos uno va sobre el agua Así que saludos a todos ustedes que han caminado han recorrido Y conocido muchos lugares que tiene Norteamérica Saludos